Fue a su hijo hace 5 años. Tiene la tenencia, pero su ex se lo llevó a vivir a la costa. Y estamos con este caso en vivo y en directo con Marcelo Gucci, que está con Claudio, el papá de este chiquito. Muy buenos días, Marcelo. Buen día, ¿cómo les va? Exactamente, es un caso que uno se sorprende al escuchar, porque hay una tenencia de por medio que fue otorgada por la justicia para justamente Claudio, que es el papá de este chico. Pero cuando él viaja a la costa, porque en la costa atlántica vive su ex con el hijo y su actual pareja, va a realizar un trámite correspondiente que es ni más ni menos que presentarse ante la justicia, hacer una serie de procedimientos y finalmente poder volver aquí a la Ciudad de Buenos Aires con su hijo. Pasa algo extraño, que le voy a preguntar primero a Claudio por esa cuestión, para después si ustedes quieren naturalmente hacerles consultas sobre el caso. ¿Qué es lo que pasa, Claudio? Buen día, gracias por recibirnos. Cuando usted viaja a la costa e inicia esa serie de trámites para, digamos, tener a su hijo. Buen día, ante todo. Bueno, yo me presento en el juzgado de paz de Mar del Tuyú. Me manifiestan que yo tengo que hacerme presente en un centro de salud para hacer una audiencia que le iban a entrevistar a mi hijo, a mí, y me iban a dar la tenencia de mi hijo en ese mismo momento. El día martes 12 de octubre del año pasado me presento, se presenta a mi hijo, lo entrevistan a mi hijo, ingresa la madre con él, ingresa el suegro de ella a realizar la entrevista, cosa que no tenía que estar ni la madre ni el suegro, que no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi hijo. Bueno, cuando me llega el turno de ser entrevistado yo, veo salir por una ventana paralela a mi hijo corriendo con la madre y el suegro. Le pregunto a la gente de minoridad del centro de la costa y me dice, no, tu hijo vos no lo vas a poder ver. No, habíamos quedado con vos y con el juez que iba a pasar esto. Acá íbamos a tener una revinculación y ya de acá ya me lo llevo a mi hijo, porque hay una cautelar a mi nombre que yo soy el responsable de mi hijo. Le digo, ¿qué pasa ahora si mi hijo salió corriendo, se cae? Ella no se puede hacer cargo de llevarlo al hospital, porque la pastria potestad en este momento otorgada por un juez del juzgado número 86 de Capital Federal me lo otorgó a mí. Le digo, dice, no, presentate en el juzgado. Me presento en el juzgado, 12 del mediodía, y 11 y media el juez mandó un inscrito directamente a la Corte Suprema para solicitar que él es idóneo para poder decidir sobre mi hijo. Cuestión que me mintió, porque antes de yo presentarme, me presenté en el juzgado, me dijo, andá, lo escuchan a tu hijo y después te lo llevas. O sea, me mintió la cara. El juez, además, quiere ser competente cuando él es amigo de la familia. El juez. El juez. El juez Eduardo Maggioli es amigo de la madre, o sea, de la suera de Miet. ¿Sí? Las madres fueron juntas al colegio, se conocen desde toda la vida, lo conocen al juez, y el juez determina cosas siempre a favor de ellas. Y en este caso pide ser competente en una causa que ya fue, ya tiene una resolución por el juzgado número 86, acá de Capital Federal, y pide el ser competente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, Rosati, Maqueda, Rosenfeld, quieren archivar la causa. ¿Claudio? ¿Por qué? Porque dice que es una pelea entre jueces solamente. Sí, buen día, la escucho. Muy buenos días. Te quería consultar, todo esto, ¿cuándo y por qué empezó? Todo entendido que vos habías hecho una denuncia por abuso de una de tus hijas, y ahí comenzó toda esta pesadilla. Sí, es así, yo el 24 de octubre del 2018 me entero que mi hija fue abusada por el padrastro de mi ex. Me entero por ella misma. O sea, la actual pareja de este mismo hombre. No, 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 no. Otro, anterior. Es la pareja de la madre de ella. Ah, ok. Pero, atención, que la actual pareja de su ex, que es la que vive con el chico allí en la costa, tiene una denuncia de violencia de género con otra mujer. Sí, con otra mujer y también con mi ex, porque hasta hace poco me enteré que él le pegó a mi hijo, le pegó a ella, y a ella le intentó prender fuego con un aerosol. Ah, esperá, 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 Claudio. Esperá, Claudio, esperá. Sí. O sea, eso, ¿vos lo tenés certificado? ¿Eso está denunciado? ¿De que ella quiso prenderle fuego a tu ex y que también le pegó a tu hijo? Sí, está denunciado. Él estuvo ocho días preso. Lo denunció ella, después sacó, levantó la denuncia, ¿sí? No es solo eso, que si no, el día que hizo la denuncia le dieron una perimetral. Salió de estar preso y estaban conviviendo nuevamente juntos. O sea, Claudio, ¿tu hijo está en riesgo? Es una familia que... Sí, mi hijo sí, desde hace ocho meses que está en riesgo. Va, en realidad hace cinco años, pero hace ocho meses que está desprotegido por la justicia. Pero, pará, te pregunto, Claudio, ¿quién es este hombre? ¿Quién es la familia? ¿Qué vos decís que tienen amistad con el juez? Es la pareja que le tocó hoy por hoy a Mietz. ¿Pero vos sabés si este tipo tiene alguna vinculación por el poder? No, no son gente importante, son gente... No, 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 son amigos del juez. Y el juez, Eduardo Maggioli, no me da miedo decirlo porque yo ya lo denuncié por incumplimiento de labor pública a esta persona. No solo por no cumplir una cautelar dictaminada por un tribunal superior a él, que es el juzgado número 86. Sino también por tener estos contactos afín y él no puede ser, y se lo vuelvo a decir esto a la corte, él no puede ser quien determine justicia en este caso porque es amigo de una de las dos partes. Y eso está ratificado, yo presenté todas las denuncias, presenté audios, tanto de la pareja de Mietz como de la madre de él, cuando ella fue madre hace nueve meses atrás. Yo me entero que se separaron, entonces quiso a esa familia, intentó comunicarse conmigo para yo acercarme a mi hijo y ellos mismos me informaron a mí por audios, por escritos, diciendo que son amigos del juez y que ellos actuaron mal y hoy estaban arrepentidos en ese momento. ¿Por qué? Porque Mietz tuvo al segundo hijo con él, pero no se lo dejó ver, no lo dejó presenciar el parto ni nada, porque estaba la madre de ella allá, la cual, bueno, la apaña en todo, lamentablemente a la hija. Yo cuando le avisé a la madre... La situación de tu hijo es grave por los golpes también, pero digo, ¿el juez no está viendo todo lo que está pasando? Por lo que tengo entendido, tienen un problema con el consumo de drogas, tanto la madre como la actual pareja, el chiquito no está en condiciones sanitarias, de alimentación. Cuéntanos cómo está tu hijo, ¿qué es lo que sabés? ¿Qué sé de mi hijo? Nada. Lo último que sé fue por un audio que le mandé a la producción también, el 20 de marzo, a este hombre le sacan tres chicos, que también había hecho lo mismo que Mietz, llevárselos de acá, de Avellaneda, se los llevó al partido de la costa, impidiéndole contacto a la madre. Ah, o sea que ya hay un antecedente de que él hace esto. Sí, sí, él le sacó a la madre tres chicos y el 20 de octubre le entrega a estos tres chicos de él, el más grande de 14 años, supuestamente él lo acusa de que se droga, le mandó videos que el nene se droga, o sea... Son una familia... Sí, es una familia... Exactamente. Parece poco normal. Yo le mandé los audios, tengo el video, que él mismo le manda a la madre de los chicos diciendo, vení a buscar que esta situación no se aguanta más, que los chicos se escapan. Claro. A ver, espérame, Claudio, espérame un segundito, porque le quiero preguntar después algo a Silvina, pero Ger, que vos querías preguntarle vos. Sí, Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Hace cuánto que no ves a tus hijos? Buen día. A mi hijo no lo veo desde el 17 del 2021, que después de tres años me dieron una revinculación que el asesor de menores del Partido de la Costa me lo entorgó tres años atrás. ¿Y cómo estás haciendo para seguir adelante? El 17 de diciembre. ¿Cómo haces para seguir adelante en este contexto donde hace ya dos años y pico que no podés ver a tu hijo? Claro. ¿Se hace difícil? ¿Cómo sigo adelante? Tengo a mi hija de 15 años viviendo conmigo y es el motor que tengo todos los días para levantarme y seguir luchando, tanto por ella y por mi hijo. Seguro. Esperá, Claudio. Silvina, ¿cómo es esto de que porque yo soy amigo del juez interpongo un pedido a la corte para que la causa se cierre? O sea, ¿hay un paso intermedio? O sea, ¿está todo mal acá? Está todo mal, eso no puede ser así seguramente. Yo no entiendo por qué razón si él tenía el cuidado de su hijo tuvo que ir como a ratificarlo al municipio de la costa. Es decir, no entiendo por qué fuiste, digamos, por qué motivo se hizo ese trámite. Por supuesto esto que dice el juez es disparatado, un juez de paz me dijiste aparte que es, ¿no? Sí, es un juez de paz. Un juez de paz que se dirige a la corte no existe, eso no es así, no puede ser. Claro, obviamente. Eso no. No, en realidad, perdón, me parece que hay una cuestión, Claudio no lo explicó bien, cuando ellos piden la recusación del juez, van ante la Cámara, en la Cámara de Apelaciones es la que el juez interviene y dice yo soy competente y me parece que el fallo viene de Cámara. Lo de la Corte Suprema ahora se está por resolver y la Corte es la que quiere archivarlo, me parece. Claro, porque Claudio está diciendo que la Corte Suprema quiere archivar la causa. O sea, estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo llega esto a la corte? Por el pedido de la competencia del juez, lo que hacen es en Cámara pedir la recusación del juez al entender que hay parcialidad, porque conoce una parte. Está bien, pero eso es un lado. Pero digo, ¿qué tiene que ver la causa con la recusación al juez? O sea, ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí, sí. Son dos cosas distintas, claro. Son dos cosas aparte. Claro, obviamente. Se define primero la recusación o no y después se analiza la causa o se la deriva nuevamente al juez. Al juez. ¿Se entiende? Claro, pero ¿por qué tuvo que intervenir el juez de paz? Lo que no entiendo es por qué intervino ese juez de paz de la costa cuando él ya tenía la detenencia, ya tenías en el juzgado civil acá, no entiendo. No entiendo esa disputa, ¿de dónde sale? ¿Te puedo explicar el por qué? Sí, claro. ¿Te puedo explicar el por qué? Mirá, acá la cámara, el juzgado número 86 me da la tenencia, ¿sí? Yo me tengo que hacer presente en el partido de la costa. Minoridad de la costa no se quería hacer cargo si no se pasaba por el juez primero. Policía no me quiso acompañar ahí a buscar a mi hijo para hacer valer la cautelar. Me presenté en el colegio de mi hijo, en el colegio número 8, ¿sí? ¿Sabés lo que hicieron? Pedí ver a mi hijo. Yo no tenía restricción. Voy con una cautelar en mano. Llamaron a la madre y lo sacaron a mi nene por la otra puerta. Es un colegio grande, tiene dos puertas, quedan en dos calles paralelas. Yo estaba de un lado, lo sacaron del otro. Entonces, sí o sí, el único recurso legal que me quedaba para presentarme era en el juzgado de paz, donde estaba la causa. Entre comillas, que yo he hecho 500 presentaciones, hasta la asistente social que ayudó en la revinculación con mi hijo, manifestó que no se tenía que cortar. Manifestó que ella fue amenazada por Vanessa, la suegra, y está todo eso escrito en el juzgado. Hacemos un puntito, por favor. ¿Qué pasó? Cuando el juzgado se le pidió... Porque para entender todo esto que estás diciendo, hiciste mención a la suegra de tu expareja, a los vínculos que tiene con el juez, y tenemos un audio, tenemos un audio de la suegra. Escuchémoslo. A ver. Lo voy a decir y te lo voy a volver a repetir. No, en absoluto, yo te hice ninguna denuncia, primero porque no te conocía, segundo porque lo único que hice fue acompañar al... al defensor que en ese momento fue... Yo no hice ninguna denuncia, ni telefónica, ni presencial, tranquilísima por ese lado. que los contactos que pude haber movido acá, que no moví contactos, gente conocida porque hace 20 años que estoy en la costa, y que me conoce todo el mundo. Sí, tenés razón, me bastó hablar con una persona para que esto no ocurriera, pero porque vi el sufrimiento de tu hijo, como aferrándose a la madre, y... que no era su hijo, llorando y pidiendo que no se quería ir con vos. Me aferré a eso, por eso me metí. Bueno, hoy, lamentablemente, al ver los malos tratos que estuvo para con mis nietas, mis nietos en general, no saco más la cara por nadie. Hoy no toco más a nadie. Lástima que en algunos casos hiciste amenazas, que ellos te pueden perjudicar. Pero después, meterme, como me metí la vez pasada, no, ya no, yo me iba a meter por mis nietos con uñas y dientes. Acá hay varias partes para analizar, ¿no? Si bien ella después se muestra arrepentida porque dice de que se dio cuenta de que el maltrato que recibía el nieto, por eso no se mete más. Pero al principio dijo... Sí, tenés razón. No, 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 solo por eso. En este momento, en ese momento del audio, ¿por qué estaba arrepentida esta señora de haber actuado así? ¿Sabés por qué fue? Porque la nieta estaba de ocho meses, se había peleado porque hubo agresión con la pareja, con el hijo de esta señora, y ella se fue a alquilar en otro lado con la madre de ella y no lo dejaban acercar y no lo dejaban presenciar el parto. Por eso estaban enojadas con Mietz. Está bien, Claudio, pero esperá. Y por eso me mandaban toda esta información. Por eso yo siempre tuve que actuar como investigador, buscando toda esta información. Sí, sí, de acuerdo. Y a los jueces, todo esto no le importa. Pero hay una cosa que no quiero contradecirte, pero sí quiero aclarar, porque se lo escucha en el audio. Vos dijiste que esta gente no es nadie, pero evidentemente ella tiene contactos, porque dijo que con los más de 20 años que trabaja ahí, pudo haber tocado a varios gente y dice, sí, en eso tenés razón, toqué a una persona. Seguramente esa persona es el magistrado. Es el juez, evidentemente. Pero es una familia que debe tener contactos. Ahora, eso no significa que porque yo tenga contactos, pueda hacer lo que quiera, como lo está haciendo esa familia y sobre todo con tu hijo. Pero además, Charlie, que el juez haga la vista gorda cuando hay un chiquito en peligro. Él lo está contando. Que sufre maltrato, que no está bien alimentado. Las maestras mismas te hablan en qué condiciones va al colegio, no, cuando lo llevan. Usted, yo le pasé también, asistente del colegio, en qué condiciones va mi hijo. Y hay audios también, hay audios de la pareja. Hay audios hasta de Miet, diciendo cómo le puede a mi hijo, que lo tiene todo el día encerrado. Todo esto lo ven los jueces. Y este juez es el de la costa. Sí, espérame un minuto, porque tenemos los audios. Así podemos seguir conversando. Y esos audios que vos estabas mencionando los tenemos. Sí, sí, cómo no. Los escuchamos y volvemos con vos. A ver. Así, como lo ves, siempre está croto el nene. Tiene la zapatilla rota, los pantalones abajo, tobillo roto, el guardapodo todo sucio, caminado de piojo. Si yo te voy diciendo los detalles que tienes, nene, te vas a querer morir, viste. Porque yo como madre, viste, que yo tengo una sola hija, que es compañerita de tu hijo. Mi hija dice que siempre la maestra lo renta porque la madre no le saca los piojos, que está sucio, sino a veces no tiene un lápiz, le saca los lápices a los demás, viste. Y así. Sí, yo te digo la verdad, recién ahora veo a la madre que recién hoy, el viernes también, creo, me dijeron que vino la madre de este nene porque últimamente no se veía a la madre de nene porque se iban solitos a la casa. No venían con los padres ni nada. Venían solitos ellos. Venían solos de la escuela y se iban solos de su casa. Las cosas que me mandaban también, las cosas, las zapatillas que yo les compré a los chicos, después ellos se los vendían. Ahora los chicos no tienen ni zapatillas. Las zapatillas que tienen están todas rotas. Yo ahora a ellos a veces les ayudo con colaboración de mercadería. Yo recién ahora, el miércoles, recién cobro y tengo que comprar packs de fideos, packs de arroz, packs de puré de tomate y así, viste, porque yo no espero ninguno de la ayuda de nadie. Ahora vos fijate, estos son papás, mamás, de compañeritos del hijo de Claudio, ¿no? Que decían cómo iba el colegio. Cómo iba, Charlie... Que la maestra los retaba porque no les sacaban los piojos. Charlie, van solitos y se van solitos. Exacto. ¿Cuánto, qué distancia hay del jardín, del colegio? Sí, 25 cuadras hay del colegio. Pero me estás cargando. A la casa y pasan por, a ver, dos avenidas que son... Es un peligro. Dos avenidas, digamos, en realidad son rutas, ¿sí? Y pasa solo. Pero el juez sí pretende. Solo una criatura de 8 años y pretende impartir su propia justicia. No, no, no. ¿Cuál es? No lo sé. No, no, imparte la justicia de la amistad. Digamos el juez de la costa. Los jueces de acá, los jueces de la corte acá no hacen nada. Para ellos no le importa, no le importa la condición en la que está mi hijo, no le importa. Así, después pasa lo que pasa con Lucio. El caso Lucio no les enseñó nada. Otro padre como yo, que luchó, que pelea, que busca información, que intenta lo mejor para el hijo, los jueces no lo escuchan. Y acá, no me escucha. El juez de la costa, no me escuchan. Los cuatro jueces de la corte suprema, ni tampoco el procurador, que es Abramovich, que hizo un informe horrible, espantoso, mal hecho, que también fue denunciado por el informe que hizo. A mí no me gusta y andar denunciando jueces que no saben hacer su trabajo. No, no, y aparte vos lo único que tenés que preocupar hoy, Claudio, es por tu hijo, Fabio. Sí, gracias, Charlie. Exactamente. Claudio, lo que yo... Es lo que yo vengo, es lo que vengo haciendo. Claudio, en base a lo que vos estás comentando... Hace cinco años me vengo luchando... Sí. Perdóname, mirá, en base a lo que estás comentando, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Hay una cuestión de parte de amiguismo del juez para que falle de la manera o falla porque el nene tiene que estar con la madre como sea? Aunque la madre sea una impresentable, aunque lo mande en malas condiciones al colegio, aunque se desentienda, porque viste que acá hay que decir las cosas como son, muchas veces. Las madres no están en condiciones, pero sin embargo la justicia falla y dice, el nene tiene que estar con su mamá. ¿Cómo es esto? Acá, yo te lo explico, hacete amigo del juez. Fin. No, pero es cierto que la justicia en última instancia, o sea, si vos lo conocés, en última instancia le saca el hijo a la madre. A ver, estamos hablando... Chicos, ese chiquito, lo vuelvo a repetir, está en peligro. Después de quién va a hacer responsabilidad si le pasa algo. ¿Qué tenemos que dentro de unos días ver la noticia? No, no, no. ¿De otro caso, Lucio? Dale, Claudio. No es solo que no le saca... Perdón, no. No es solo que no le saca. Ya la justicia me dio a mi hija. Todos los meses, cada dos meses, me preguntan el informe del colegio, cómo está, si va el médico. Y yo todo eso legalmente lo vengo presentando desde hace cinco años. Sí. Porque me dio una tenencia provisoria de mi hija y yo por mi hija me desvivo. Quiero hacer lo mismo por mi hijo, pero la justicia no me deja ni acercarme ni saber cómo está hoy en día. Claudio. A ver, fíjense en detalle, ¿no? La justicia a él le exige una serie de cosas que él cumple y del otro lado no exige lo mismo. Porque obviamente queda expuesta con el relato de las madres. Porque del otro lado, perdón, la justicia es amiga. Claro, exactamente. La justicia es amiga de la otra parte. Claudio, quiero que hagas hincapié en esto que decías del informe de Abramovich. Porque en el informe, y ahora cuando lo escuchen a Claudio, van a ver que... ¿Vieron cuando hace un informe sin empaparse de la causa, sin haberla leído? Bueno, fíjense el detalle. Contá al Claudio el detalle de Abramovich, cómo es el informe. Bueno. Te comento, Gastón. Para que resuelva la corte, pasa por el procurador. Abramovich realiza un informe de todos los sucedidos, ¿sí? Él es un... Es el segundo de Casal. O sea, es una persona idónea, entre comillas. Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque es una persona que alguien le hizo el escrito y él solamente firmó. ¿Por qué? En el escrito dice que yo solamente... Mi justificativo para estar con mi hijo es una supuesta abuso a mi hija. Cuestión. Ellos son... Es fiscal. Política... Digamos, la fiscalía condenó a esta persona a tres años de prisión a no poder salir del país. A no poder acercarse ni a mí, ni a mi hija, ni a mi grupo familiar. ¿Sí? Y le digo, señora Abramovich, puede leer usted la causa, no mandar a gente a leerla por usted que no se va a tomar el atribuyo de leer 300 páginas. Porque leyó la primera nomás. Entonces hicieron... Habla, perdón, ¿eh? Todo un informe... El detalle importante que dice Claudio, habla de un supuesto abuso sexual cuando ya hay condena. ¿Me entienden, Silvina Bosque? Exactamente. Ya no es supuesto. La condena fue hace dos años. Ya está en caso de juzgado. Claro. Y por su propio juzgado en sí fue el fallo. Claudio, perdóname. Por eso una bronca con esta persona que es procurador y le tiene que pasar... Según ese informe de esta persona, la Corte Suprema tiene que decidir. ¿Y qué va a decidir así si el que empezó a pasarle la información la pasa mal? A ver, Claudio, te pregunto, ¿vos tenés abogado? Sí. ¿Y qué dice tu abogado? Presentamos todo. Hicimos lo imposible siempre. ¿Sí? Ahora la Corte Suprema nos dijo que no... Nosotros seguimos presentando informes. Ellos lo van a tener ahí, lo van a leer, pero no van a decir nada hasta que los jueces no arreglen entre ellos. Yo no entiendo por qué tienen que arreglar los jueces entre ellos cuando la Corte tiene que decir, a ver, ya acá un juez habló que fue juzgado en 186 tanto la jueza como el asesor Marcelo Jalil, el asesor de menor, me dieron la tenencia. No sé qué quieren esperar o qué tiene que haber o si hay plata de intermedio por el parte del juez de la costa para ser parte de algo, de una causa que sinceramente no hizo nada él. No hizo nada por mi hijo. Mi hijo hace 5 años está en la costa y hace 5 años que no lo ve un asesor. Claudio. Las denuncias que tiene. Claudio, ¿cómo estás Germán? Te hablas. ¿Cómo cambió tu vida en estos últimos 5 años desde que comenzó este calvario? ¿Cómo cambió? Mirá. Creo que yo cuando era chico quería estudiar y arranqué la carrera de contador pero sinceramente ahora tengo ganas de estudiar Derecho con todas las leyes que estudié durante estos 5 años por ahí hablando con mi abogado me decía palabras que no conocía y lamentablemente sentarme, leer, escribir, analizar, pensar como un abogado, hacer razonamiento como un abogado, buscar información, empaparme, meterme en lugares que no me tengo que meter pero para tener una información de mi hijo. sinceramente te doy, te soy sincero me gustaría ser abogado para poder luchar por todos los padres que están en esta misma condición. Claudio, vamos a escuchar un audio de tu ex y después lo vamos a analizar. A ver. Ok. Y así estoy y con el papá del niño de ahora también. Pasa casi lo mismo nada más que él es de acá de la costa. vive acá en la costa pero me vive rompiendo las pelotas. Yo no quiero saber más nada con el chabón y él piensa que yo ando con alguien. Yo no ando con nadie. Imagínate, estoy embarazada de ocho meses ¿qué voy a andar con alguien? Me vive diciendo un montón de cosas, me vive amenazando. Como todos los hombres, son todos así. No quiero saber más nada con nadie. Estoy saturada, saturada. Así que también ahora no sé si voy a ir al jugado y voy a hacer todo por jugado también. Yo estoy repodidado que me esté amenazando, que me esté diciendo cosas. Me martiriza la cabeza mal. Bien. La que hablaba es la mamá del nene, tu ex, ¿no? Correcto. Claudio. Para que vean y para que escuchen la justicia también que yo no soy que digo que la familia de la pareja de él ataca contra ella. Esa misma lo habló. Esa misma, entre comillas, pide justicia, pide ayuda, pero nadie la escucha. Claudio, para ir cerrando... Yo también pido justicia y ayuda por mi hijo. Seguro. Para ir cerrando, te vamos a seguir acompañando con todo este tema, pero quiero que en dos palabras me digas cómo es tu nene. Una ternura. Ustedes tienen un video que yo les mandé del reencuentro. Después de tres años sin verme, se soltó la mano del asistente social que lo llevaba, cruzó la avenida y fue un abrazo de cinco minutos que... que es pura ternura. No tiene maldad. Es un nene buenísimo. Después de tres años vi lo mismo en él como siempre. Es bueno. Es cariñoso con la hermana. Ese día que lo vi hasta con mi pareja se acordaba de ella. Él jugó con ella, la abrazó. Él es una ternura ese nene. Y no se merece pasar todo lo que está pasando por la justicia. Sinceramente no se merece. Y tengo miedo que le llegue a pasar algo. Seguro. Claudio, te lo dije recién, te vamos a seguir acompañando. Te mandamos desde acá, desde la primera, todo el equipo, un abrazo enorme. Y vamos a seguir con este tema. Muchísimas gracias. Nosotros al igual que vos queremos que se haga justicia, ¿sí? Por el bien de tu hijo también. Y para que te puedas reencontrar con él. Te mandamos un abrazo grande. Y... ¿Puedo decir lo último? Sí. Ojalá que la Corte Suprema vea esto y escuche todos los pedidos que yo solicité tener una audiencia con ellos. Que me digan en la cara que no van a hacer nada por mi hijo. Así como determinan cuándo se vota una provincia, que me digan en la cara a mí que no soy nadie que me diga que no voy a hacer nada por tu hijo. Si son tan valientes detrás de un estrado, quiero que sean valientes y decírmelo en la cara a mí. No por escrito. Cara a cara que me digan la verdad. Abrazo, Claudio. Gracias, Marcelo.